hoy 7 de junio vamos a observar algún progreso este es una hay actividad en la cajita 7 y media de la mañana, domingo 7 de junio 2015 esta caja se va a ampliar ya que tenemos un nido acá, es muy pequeño para esta caja, vamos a poner dos pisos esto es lo que llamamos el invento del siglo aquí saqué las abejitas, rompí el muro pero se quedaron muchas ahí y de una manera de ayudarla de los depredadores le puse esa tapa de cartón pero ya adentro le he puesto una botella que más tarde vamos a ver por aquí tienen una entrada y está la otra por aquí eso lo voy a quitar pronto aquí hay otra entrada vamos a ver qué resulta de esto quiero salvar para tener más posibilidades de éxito varias colmenas esto era un escombro había hormigas, se nota todavía el polvito blanco de tiza para irradicar parece ser que le gané la batalla a las hormiguitas aquí tengo otra esta es la la consentida no me dio tiempo de pintarla pero bueno, lo importante es que aquí vi la reina y aquí hay creo que una pequeña tragedia un derrame de miel que todavía hay ya se puede observar voy a usar papel absorbente estaba usando una especie de paña absorbente pero no esta es la voy a dejar tranquilita esta es la otra parte de la misma de la misma